Bueno mi gente, para que ustedes vean que esto no es cuento, Nico Torra. Vamos aquí en la pirámide del sol en México. Y los aztecas de este año nos dicen que lo que hay es Puerto Rico. Así que ya saben, lo esperamos en tu 7-7, el 7 de febrero, junta tropiezos, juventud grasa y un final fatal.